¡Por Liga! ¡Por Liga! ¡Por Liga! ¡Por Liga! ¡Por Liga! ¡Por Liga! Aunque de mañana ¡Ni, si me llaman! ¡Una, dos, tres! ¡Oh, es que nadie fue! ¡Es que nadie fue! ¡A la alberca! ¡A la alberca! ¡A la alberca! ¡A la alberca, alabarte! ¡A la alberca, alabarte! ¡Todos comemos de eso! ¡Ay, me da puta! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!